Cordial saludo clientes y amigos de su tienda ImportoExpertos. El día de hoy les queremos mostrar un nuevo producto que nos ha llegado a la tienda de la marca Okuman. Se trata del carretel de bajo perfil o casting referencia a Hakai. Es el último carretel que la marca Okuman nos ha brindado para realizar nuestros tipos de pesca, ya sea en lago, río o represa. Es un carretel que viene con unas características muy, muy buenas para competir en el mercado de los carreteles que nos van a ayudar a evitar nuestros enredos o nidos de paro a la hora de lanzar. En el transcurso del video les iré mostrando todas sus características y sus principales virtudes. Hay que resaltar que es un carretel, creo yo, el primero en el mercado que está construido en su cuerpo o base principal en magnesio. Lo que hace o nos ayuda a que sea un carretel de muy poco peso. Diría que de los más líneos del mercado en su segmento. Es un carretel de 170 grados. Viene construido con 7 balineras, balineras en acero inoxidable, balineras selladas. Viene con una recogida de 8.1. Esto nos da una recogida de 33 pulgadas por vuelta o 84 centímetros. Viene con un freno muy bueno de 9 kilos o 20 libras. En su segmento, pocos carreteles tienen esa calidad de freno. Otras características de este carretel. Es algo que normalmente nosotros vemos en todos los carreteles que esta tapa lateral, nosotros la giramos, apretamos, sacamos un piñón que tiene que, perdón, un piñón, un eje y hacemos que la tapa gire, la tapa gira y la sacamos. Este carretel no, este carretel simplemente damos giro a esta tapa, entre comillas tapa, porque no va a ser convertida en tapa. Les voy a mostrar qué es lo que sale realmente. Este es el mecanismo de freno. Es un mecanismo magnético de alta calidad. La última tecnología, este carretel diría yo que puede entrar a competir o a estar en el segmento de los carreteles, entre comillas, anti-enredos. Este carretel va a ser muy fluido a la hora de lanzar. Nos va a ayudar mucho al lance, nos va a facilitar la vida a la hora del lance y vamos a evitar en un gran porcentaje lo que llamamos el famoso nido de pájaro o nudos en nuestra bovina. Bovinas muy livianas, eje en acero. ¿Qué tiene de particular esta bovina? Esta bovina tiene un eje de acero, pero no es un acero macizo. Es un acero por dentro hueco, hueco o poco, por decirlo así. Entonces, este tipo de bovinas van a hacer que sean muy livianas y eso nos va a ayudar a que el carretel, obviamente, tenga un menor peso. Se avecina la temporada de llanos, donde muchos de nuestros clientes lo van a probar. Nosotros también lo vamos a probar y lo vamos a testear y vamos a mirar qué realmente nos ha brindado la marca Oku. Bueno muchachos, es todo por el día de hoy. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube. Si te gustan nuestros videos, no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube posteriormente te notifique cuando grabamos nuevo contenido. Recuerda también que nos puedes visitar en nuestra sede o tienda física ubicada en el Centro Comercial Premium Plaza Local 1362 Medellín o visitar nuestra página web www.importaexpertos.com La tienda online de pesca más grande de Colombia. Saludos.